Dímelo, ¿qué me quieres? Como cada vez Dímelo, ¿qué me quieres? No te preocupes Dímelo, ¿qué me quieres? Una otra vez Dímelo, ¿qué me quieres? No me olvides Dímelo, ¿qué me quieres? Como cada vez Dímelo, ¿qué me quieres? No te preocupes Dímelo, ¿qué me quieres? Una otra vez Dímelo, ¿qué me quieres? No me olvides ¿Cómo que a la vez? Ese es unido, estás ya, ¿no? ¿Cómo que a la vez? ¿Cómo que a la vez? ¿Cómo que a la vez? Dímelo, ¿qué te quieres? Dímelo, dímelo, dime, quieres Dímelo, dímelo, dime, quieres Una a otra vez Dímelo, ¿qué te quieres? No me olvides Dímelo, 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 dímelo Dímelo, ¿qué me tienes? No me olvides Como cada vez No te preocupes Una otra vez No me olvides Como cada vez No te preocupes Una otra vez No me olvides Dímelo que me quieres Como cada vez Dímelo que me quieres No te preocupes Dímelo que me quieres Una otra vez Dímelo que me quieres No me olvides Dímelo que me quieres Como cada vez Dímelo que me quieres No te preocupes Dímelo que me quieres Una otra vez Dímelo que me quieres No me olvides Dímelo que me quieres Dímelo que me quieres Dímelo que me quieres Como cada vez Dímelo que me quieres No te preocupes Dímelo que me quieres Una otra vez Dímelo que me tienes Dímelo que me quieres No me olvides No te preocupes Dímelo que me quieres No te preocupes Gracias por ver el video